Las noticias al momento, aquí las puedes disfrutar, solo Caos en la Huasteca tiene la veracidad. ¿Qué tal amigos de Caos en la Huasteca? Estamos transmitiendo completamente en vivo, desde el lugar de los hechos. Una persona del sexo masculino lamentablemente perdió la vida la tarde del pasado jueves sobre el camino de terracería en la comunidad de Palmito, esto presuntamente por un golpe de calor. Vecinos del sector fueron los que reportaron ante el número de emergencia para que autoridades acudieran al arribar elementos policíacos. Se percataron que este ya no contaba con signos vitales, por lo que acordonaron el área en espera de los servicios periciales y policía ministerial, quienes se encargarían de hacer las investigaciones correspondientes y entregaron el cuerpo a sus familiares para que le dieran cristiana sepultura. Este en vida respondió al nombre de Genaro y era vecino de la comunidad de Mezquite, Congregación Santa Clara. Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal resguardaron una unidad de la marca Ford tipo Focus de color amarillo, el cual se encontraba obstruyendo el paso sobre el área de carga y descarga del mercado en condominio. Comerciantes fueron los que reportaron ante el número de emergencia y es por eso que los elementos de vialidad acudieron. Esta unidad fue trasladada al corralón y esperarán a que el dueño la reclame. Persona de la tercera edad provoca accidente. Esto fue la mañana de este viernes sobre la calle Ligio Ancona en la colonia La Reforma. El conductor de una camioneta de la marca Toyota tipo Tacoma al parecer perdió el control de su unidad sobre una peligrosa pendiente y terminó impactando a un automóvil de la marca Chevrolet tipo Spark de color gris y un automóvil de la marca Honda tipo Fit de color blanco. Al resultado, por fortuna, únicamente fueron cuantiosos daños materiales. El tránsito municipal tomó conocimiento de la situación pero las partes implicadas llegaron a un acuerdo y el responsable se hará cargo de los daños que se cometieron.